Llegas y me tocas el cuerpo Tienes un sabor a mentira Que seduces mi vida Eres tú tan divina Y me hierva tu aliento Y el olor de tu cuerpo Tú sabes lo que siento Llegas y me elevas al cielo Y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras Que me endulzan la vida Eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando En qué tiempo fuiste mía Llegas y me elevas al cielo Y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras Que me endulzan la vida Eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando En qué tiempo fuiste mía Es mejor que me vayas contando En qué tiempo fuiste mía Ah, 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 ah